La verdad, como lo acabo de decir, no fue nada fácil, creo que se vio, pero tampoco no me dejé, me estuvo muy reñida en la lucha, hubo unos momentos que la verdad, uno de mis movimientos iba a vencer a mi chani, pero no sé de dónde se fue tanta fuerza, y la verdad, desgraciadamente hoy me llevo la derrota. Una lucha mano a mano, de gran exigencia, lo que tienes de lucha capital. Así es, como lo acabas de decir, creo que las dos nos vimos muy reñidas, creo que nuestro objetivo era venir a llevarnos esta victoria, te digo, desgraciadamente yo no me la llevé, se la llevó Lady Chani, pero creo que no perdí ante cualquiera, y pues me ganó bien. ¿Dices que hubo momentos en que te estuviste la final que fue a yo antes de la victoria? No sé, no sé si fue la más hereditaria de Chani, no sé, te digo, desconozco de dónde sacó fuerzas, creo que mis movimientos estuvieron más que fuertes, la verdad, estaba a punto de llevarme la victoria, no sé qué falló, pero te digo, no perdí un partido. ¿Dónde que te llevan bien este proyecto? La verdad, es un proyecto muy, muy padre, la verdad, cuando yo lo vi, se podría decir ahora sí que un Facebook, la verdad, me llama mucho la atención y estoy muy agradecida y muy contenta de que me hayan tomado en cuenta para este gran proyecto. Es una foto.